Andrés Manuel López Obrador agradece la comprensión de los mexicanos por las filas que realizan en las gasolineras. Gobierno de México YouTube. En Valle de Chalco, Estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha el programa de apoyo en beneficio de 8 millones y medio de adultos mayores. Dijo que el dinero que se ahorrará por el robo de combustible será utilizado en programas sociales. Jade Colpoles, Sursky, pide paciencia a los mexicanos por el desabasto de gasolina. Por ello, hizo nuevamente un llamado a los mexicanos a apoyarlo en su combate al huachicol. Estamos decididos a acabar con la corrupción, ahora estamos enfrentando el problema del huachicol. Se robaban 65 mil millones de pesos al año. Imagínense. Dinero que ahora se va a utilizar para beneficio del pueblo, por eso llamo desde Valle de Chalcó, a todo el pueblo a que sigamos adelante. Primero, agradecerles porque me están apoyando, me están respaldando. Hay molestias, porque es natural. Se están haciendo colas en las gasolinerías y la gente está preocupada y hay molestias, y no deja de perderse tiempo. Pero si me siguen apoyando, si tienen confianza de que esto se va a resolver, vamos entre todos a sentirnos muy satisfechos de haber acabado con el huachicol, afirmó López Obrador. El presidente denunció que hay personas que sabotean los ductos de Pemex. Gobierno de México YouTube Gobierno de México YouTube precisó que el objetivo es derramar la gasolina para que la gente acuda al lugar y se la lleve en cubetas o tambos. Una caravana de pipas cargadas con gasolina se dirige hacia la CDM. Ante esta situación, López Obrador les pidió no seguirles el juego y denunciar a esos que calificó como delincuentes. Yo llamo a la gente que no les haga el juego a estos corruptos que, aunque digan, aquí tienes gasolina y aprovecha, que la gente no proteja a estos delincuentes, que el pueblo actúe con honestidad, como es siempre el pueblo de México, un pueblo honesto, limpio, digno, indicó López Obrador. El presidente también informó que para evitar el sabotaje de los ductos, estos ya son vigilados por militares, por la Policía Federal, por trabajadores de Pemex y por el mismo pueblo. Pero ya tenemos vigilancia en todo ese ducto y en 1.600 kilómetros de los cuatro ductos más importantes del país. Me está respaldando el ejército, la Marina, la Policía Federal y, repito, me está respaldando el pueblo. Y primero nada más iban a hacer su travesura a las 10.11 de la noche, a romper el ducto. Primero, nos, llevaba tiempo repararlo y echarlo a andar otra vez, para que fluyera la gasolina hacia Azcapotzalco, ahora ya tenemos vigilancia y están trabajadores de Pemex que me están ayudando también, los de planta y los transitorios, los trabajadores me están apoyando. Y estamos muy pendientes pero todavía ayer, ya no pudieron con el ducto de Tuxpan a Azcapotzalco, pero sí, con otros ductos. Y fueron en un municipio que mañana vamos a informar, también del Estado de México, fueron a pinchar el ducto, uno de los ductos y a decirle a la gente, agarren gasolina, aquí está la gasolina, y algunos estaban ahí con cubetas, recogiendo gasolina, dijo López Obrador. Con información de Foro Tull Ramlo Andrés Manuel López Obrador Combustible Gasolina Huachicol Política. ¡Suscríbete al canal!